¿Cuánta sangre se pierde en la regla? Es una típica pregunta que se hacen miles de mujeres cuando experimentan su menstruación durante una semana y luego de 28 o 29 días mensualmente. De acuerdo a los especialistas en ginecología, la regla es la expulsión de la capa mucosa que recubre el útero al no haberse producido un embarazo y que en su interior se encuentra la sangre. A lo largo de la menstruación, el flujo puede cambiar de color de rojo a marrón oscuro y de textura, pues no siempre es igual de espeso. La cantidad de flujo menstrual varía de una mujer a otra, pero lo común es que se pierda máximo 30 mililitros de regla, un volumen que equivale a una tacita de café. Se calcula que la mujer expulsa entre 25 y 30 mililitros de sangre, a veces en los paños higiénicos, puede parecer mucho pero en realidad no lo es. ¿Qué contiene la sangre que se expulsa todos los meses? La menstruación es un conjunto de células, sangre y líquidos corporales que al no ser fecundados, el óvulo arrasa con todo y se le denomina menstruación. ¿Cuántos días debe durar la regla? Lo común es que dure de 3 y 7 días, pero en promedio podrían ser 5. ¿Cuándo deberías preocuparte? Si tu sangre es abundante y dura más de lo habitual, lo recomendable es dirigirse a un especialista y que descarte un fibroma, polipos, entre otros. ¡Suscríbete al canal!